Hola bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el día de hoy estoy jugando Piggy Pero bueno, lo que queremos hacer el día de hoy Uy, a ver, vamos a ver si nos encontramos por aquí a alguien Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Quiero ver estas trampas nuevas que acaban de agregar La verdad es que, no sé Uy, aquí va uno, vamos a ver si lo podemos atrapar ahorita No corras amigo, cayó uno en mi trampa En cual, en cual, en cual, oh, la alarma, uy, no lo agarré No puede ser, escapó Pero no entendí bien que fue lo que hizo mi trampa Uy, amigo Vamos a atraparlo, oh, no me dejó picarle No me dejó, no me dejó, no lo puedo creer Uy, aquí vienen, aquí vienen, aquí, bueno, vamos a ir por el primero No cae en mi trampa otra vez Vamos a poner una trampa ahí Uy, ahí va alguien, eh, vamos a atraparla Uy, se encerró Ja, 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 ja Ya atrapamos a la primera Ya cayó una en nuestra trampa Y como vimos, creo que lo que hace es la trampa de alarma Es que se alcanza a ver por ahí Uy, ya atrapé a la segunda Vamos a ver si alguien más cae en mi trampa Uy, amigo, pisa mis trampas, por favor Uy, ya atrapé a tres Me falta Uy, solo me falta uno, eh A ver, vamos a ver si lo podemos encontrar Solo uno ha caído en mi trampa Y como vimos, salía ahí el simbolito donde lo atrapé Y me imagino que Que ese es Este, como que la alerta Porque algo así se llamaba La verdad es que no me acuerdo Pero sí se llamaba algo como Trampa alertas Algo así Pero bueno, vamos a buscar al que me falta Creo que solo me falta uno O dos a lo mucho Ok, aquí La voy a poner aquí Nada más Para ver si la agarran por ahí Y la otra la voy a poner por acá Fuera Uy, aquí Aquí viene Aquí viene Vamos a A ver si le podemos hacer como que Uy, te la creíste, amigo Agarra mi trampa Uy, la brincó No ha podido agarrar mi trampa ahí Casi, casi, casi Ven para acá Ven para acá No corras Me quiso hacerla Bueno, sí la hizo Pero Uy, cayó en mi trampa Sí Le hice pensar que iba a ir para allá Y bueno, la terminé atrapando Así Y bueno, por segunda ocasión Uy, me acaba de tocar Ser Piggy Y ya podremos poner a prueba Nuestras Uy, ya me quitaron ahí las maderas Y todo porque no pude atrapar a la que está aquí Ok, ya se va a bajar Uy, ahí viene Carla Ahí viene Carla Carla se acaba de agregar Espero que No, no caiga en mi trampa No caiga en mi trampa Obviamente también El objetivo de este video es ¿Cómo se llama? Este Ver mis trampas Uy, VG Ya atrapea a VG VG es un seguidor de aquel canal La verdad es que no me acuerdo si Los mencioné al principio Pero bueno Se estuvieron uniendo aquí algunos suscriptores Está VG Dark Phoenix Está Qum Está Carla YT ¿Quién más está por ahí? Ya dije a Dark Phoenix Creo que sí, ¿verdad? Uy, ven Allá está Alguien cayó en mi trampa de allá afuera Uy, ya Uy, linita, linita, linita Ese es el objetivo O bueno, más bien Eso es lo que hacen Las trampas de alarma Como que te dicen En dónde mero fue que cayeron Porque con las normales No te avisan Nada más simplemente Se escucha que atrapaste a alguien Pero si pusiste varias trampas Pues se te puede Más o menos olvidar Dónde la pusiste O más bien En dónde fue que cayó Que había caído por aquí Y no la encontramos Uy Amiga La segunda que cayó en mi trampa Vean Aquí está el simbolito Ese es el símbolo que sale ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? A ver Por aquí no se ve nadie Así que ahí voy a poner mi última trampa Uy No, ven aquí Ven aquí, ven aquí Me tapó la puerta Me tapó la puerta Y no cayó en mi trampa No puede ser No puede ser Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vamos por allá Vamos por allá Si se mete allá Va a caer en mi trampa Vean Uy Ya me avisó Uy No Ay, pensé que podía bajar por aquí Se me olvida que yo puedo hacer esto No Me tardé bastante No puede ser Y ya se me acabaron mis trampas Aquí en el saloncito de arriba Alguien cayó en mi trampa de allá afuera La verdad es que no voy a llegar hasta allá Así que No voy a perder el tiempo Ah, no Esto ya está activado Uy Ahí viene alguien, eh Uy, amigo Amigo, amigo, amigo Uy, casi cae Casi, casi lo logro No puede ser Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Amigo No, no, no A dónde vas A dónde vas Vas por arriba No cae Nadie cae en esa trampa Creo que esta trampa No fue muy estratégica La pudieron Evadir fácilmente No lo puedo creer Nadie más No los veo por ningún lado Y ya me están activando Varias cosas Creo que ya Ya abrieron Ya pusieron para la llave No puede ser Uy, el que trae Trae el arma A ver Pero vamos a tener Mucho cuidado Porque ya solo falta Alguien que vaya A poner la llave Uy, a ver A ver A ver Uy, aquí viene Aquí viene Es Ah, es Kyung No, ven aquí Los tengo que esperar Aquí Si me disparan Van a poder escapar Todos Porque Solo van a Tener que ¿Cómo se llama? Uy, no No los puedo atrapar No les voy a dar chance Les estoy cerrando las puertas Es la única estrategia Que se me ocurre de momento No debo dejar que Que me den Con el arma Porque si no Van a ser 20 segundos Uy, aquí atrapé a una más ¿Quién falta? ¿Quién falta? No me puedo ir por ellos Porque ya tiene Kyung la llave Entonces Ok, ok Así me la voy a pasar Yo no me debo de mover Porque Voy a estar en muchos problemas Si me muevo Uy, no los puedo atrapar Ok, no sé si Si me estén jugando Una trampa Si, creo que si Yo les estoy cerrando Las puertas Uy, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uy, la atrapé La atrapé La atrapé La atrapé Y la llave se va a ir de aquí Uy Se va a acabar el tiempo Atrapé la que tenía la llave Así que ya no creo que alcancen Les voy a cerrar las puertas otra vez Quedan 10 segundos De seguro ya fueron por ella Pero bueno Así que este juego se va a acabar aquí No atrapé a todos Pero tampoco dejé a nadie escapar Cuando ya solo les quedaba la llave Uy, ahí está Game over Ya abrió la puerta Pero bueno Ya se había acabado el juego Y bueno Esta va a ser mi tercera partida Así que veamos Si podemos atrapar a alguien más Pero bueno En esta cambié de trampas Ahora compré Las trampas Que son súper grandes Y como podemos ver Solo me dan 4 En las pasadas No me acuerdo cuántas eran Pero creo que eran más A ver Así que vamos a ver Si atrapamos aquí algunos Y ver si funcionan bien nuestras trampas Que tanto se escuchó por ahí Algo rompieron Oh, le dieron el hueso No, me va a dejar aquí Inmóvil por 20 segundos Uy, uy, uy Corran, corran, corran Uy Topé con el vidrio este No lo puedo creer No Se me van No, no No te vayas Ven aquí, ven aquí, ven aquí Uy Se me está yendo Se me está yendo O a ver Aquí vamos a ver Cómo funcionan Estas trampas Espero que no la pueda evitar Veamos si funciona Uy No pudo escapar Vean Está enorme esa trampa Lo siento mucho Lo siento mucho Uy Pero vieron el tamaño De esas trampas enormes Normalmente Con las otras Si la hubiera podido brincar Pero bueno Ya atrapamos a una Funcionó Nuestra trampa Que acabamos de conseguir Uy Aquí Aquí va uno Aquí va uno Amigo Cuidado Abre la puerta Uy No pudiste escapar Lo siento mucho Ya llevamos dos No sé cuántos Me falten Uy Aquí está una maderita Uy Amigo 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 Ven para acá Ven para acá No me cierre la puerta Uy Otro más Uy Creo que ya llevo tres Me falta Creo que una más Creo que es Kyung Kyung está jugando Con nosotros ¿Dónde está? Sigue arriba Uy Te vi Si Lo logré No lo puedo creer Y pues bueno Al fin vimos nuestras Bueno Compré las Las trampas Grandes Y las trampas De alarma A ver Vamos a checar Por aquí Vean Estas son las que usé Big traps Y alarm traps Que también Durán un poquito más Ah vean Esta me da seis Y esta me da cuatro Y me faltan De comprar Estas chiquitas Y son las únicas Que me faltan Y bueno También hoy Estuve jugando Con el skin De little brother O pequeño hermano Y pues bueno Hasta aquí voy a ver Este video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Comparte este video Con tus amigos Para que se suscriban Recuerda que puedes Seguirme en facebook Y en instagram Como soy.blue En la descripción Están los links Para que les des clics Y vayas a la página directa Y me sigas Y pues creo que es todo Así que nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!